Bien, ahorita en ese video vamos a utilizarlo como video de apoyo para la clase de simbología, que es parte de su proyecto. En ese caso, antes de poder iniciar, recordemos que necesitamos guardar nuestro proyecto, ¿sale? Suponiendo que ya hemos avanzado con la obtención de datos y la creación de puntos, nosotros ya vamos a proceder a colocarlos. Bueno, en primera instancia voy a guardar el proyecto, menú proyecto, guardar como o guardar, y voy a generar una carpeta, en ese caso voy a poner ejemplos, y aquí le voy a poner simbología básica, ¿sí? Voy a poner acá simbología básica, ¿de acuerdo? Y ahí le voy a poner la fecha de hoy, en ese caso, o símbolos básicos. Listo, ¿de acuerdo? Simbología básica, listo. Ahora, ya que ya guardé mi proyecto, y recuerden que deben, aparte, deben configurar su sistema de proyección dependiendo de los datos que hayan obtenido, ¿sí? En ese caso, vamos a manejar el EPSG 4326, ¿de acuerdo? Para poder trabajar. En ese caso, vamos a ir al menú capa, añadir capa, capa vectorial. Recuerden que otra manera de insertar las capas vectoriales es por medio del administrador de fuentes, que está acá, ¿sí? Que es la misma ventana. En ese caso, vamos a colocarlos. Y, bueno, en ese caso, recuerden que antes de trabajar, como vamos a trabajar con datos externos, y es lo que vi que pasó ayer, es que en el momento 3 de su USB, ustedes no guardan su información en una misma carpeta. Entonces, antes de trabajar, voy a cerciorarme de algo, voy a cerrar, ¿sí? Me voy a mi carpeta, donde yo tengo, en ese caso, aquí en D, CEDMAR, quinto semestre, prácticas, y práctica, a no ejemplos, simbología básica. Dese cuenta que ahorita solo tengo el archivo, no tengo datos. Entonces, antes de trabajar, si mi información está en el escritorio, o mis datos que descargué de INEGI, o etcétera, están en descargas, debo pasarlos a esta carpeta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces voy a preparar mi información, en ese caso, la información está aquí en prácticas. A ver, o ejemplos, aquí está. De hecho, vamos a utilizar la de los puntos, lo que queramos ayudar de la INEGI. En ese caso, voy a copiarlo, clic derecho copiar, ¿sí? Y aquí lo que estoy haciendo, estoy preparando mi carpeta de información, ¿de acuerdo? Entonces, ya tengo acá los puntos de las estaciones eólicas de México. Entonces, ahora sí, ya voy a proceder a irme a menú capa, crear capa, perdón, añadir capa vectorial, y ya busco, en ese caso, simbología básica, ahora sí, mi información. Recuerden que, dado caso que no sepan cuál seleccionar, en este caso, cuando son varios archivos, se refieren a archivos shape de ESRI, en este caso, busco archivos shape de ESRI, aquí está, y es el único que me muestra, y es el que voy a insertar. Le doy añadir y cerrar. Entonces, hasta acá, pues no hay ningún problema, ya se insertaron los puntos. Necesitaríamos acá, recuerden, un mapa base, ¿de acuerdo? Pueden instalar un mapa base vectorial de Natural Air o de cualquier otro lado, o incluso utilizar un mapa base, ¿sí? De Queen Map Service, de tipo raster, ¿de acuerdo? Y ahí está. Bien. Entonces, parte de la simbología básica, recuerden que, tanto los raster como los vectoriales, se les puede cambiar la simbología, y eso, para acceder, es con clic derecho sobre la capa, propiedades, en la sección simbología, ¿de acuerdo? Entonces, y aquí, algo muy importante de todo esto, es que ustedes pueden poner por categorizado, bueno, símbolo único, es que cuando ustedes seleccionan un punto, a todos los puntos van a cambiar, sin condiciones. Pero ustedes quieren que cada punto tenga un color diferente, ¿sí? Tenemos que dar clic derecho en la capa, propiedades, y seleccionamos, por ejemplo, por categorizado. ¿Cómo funciona el categorizado? Eso ya se hace bajo las condiciones de algunos campos, premotipo vial, clasificar, ¿sí? Por decir, de una otra manera, aceptar, ¿de acuerdo? Entonces, dese cuenta que aquí, ¿qué está haciendo? Ahora, ya cambió los colores, ¿sí? De todas las capas que vemos acá, ya se cambió, en este caso, de todos los puntos de la capa, ya se cambiaron, ¿sí? De colores, pero, ¿cómo es que lo hizo? Para que ustedes puedan trabajar la simbología, es necesario que ustedes conozcan la tabla de datos o la tabla de atributos de las capas. Entonces, por ejemplo, doy clic derecho, abrí tabla de atributos, y aquí me muestra toda la información. Esto es lo que va cambiando. ¿Por qué? Por categorías. Yo seleccioné tipo vial sin querer. Dese cuenta que, por ejemplo, hay prolongación, privada, periférico, carretera. O sea, en este caso puede ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, puede ser que haya seis categorías, ¿de acuerdo? Entonces, por categoría, en este caso viene siendo lo que son uno, prolongación, privada, periférico, otro y calle. Entonces, por cada vez que se repita prolongación, digamos que haya, digamos, dos prolongaciones, o en este caso que hay, este, en este caso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez carreteras, a esos diez se les va a poner un color, a todos los restos de la calle otro color, y así es como va funcionando. Si ustedes quieren poner categorizada o categorías de color por entidad, también se puede hacer. Nada más ustedes tienen que cambiarlo. Clic derecho, propiedades, simbología, y el lugar que diga tipo vial, vean cuántos son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, que no tienen nada, ¿sí? En este caso son nueve categorías. O sea, hay nueve tipos de datos diferentes que se repiten en esta categoría. Pues yo selecciono por entidad, por ejemplo. A ver, entidad. Aquí está entidad. Le doy clasificar. Le doy clasificar. Le doy clasificar. Y ahí está. Recorremos que son, ¿cuántos estados? Treinta y dos estados. Pero solo se están visualizando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres estados que tienen fuentes aélicas. En este caso, esos son los colores que tienen. Aquí lo doy aceptar. Y listo. Ya se cambiaron por entidad los colores. ¿Ya vieron? Entonces, así es como se van cambiando la simbología. De igual manera, a los rasters se les puede cambiar, por ejemplo, le doy clic derecho, propiedades. Y por ejemplo, aquí en simbología, se le puede cambiar pues el color de las bandas, dependiendo. Aquí no se va a poder, sí, bueno, se puede poner contraste. De hecho, aquí vamos a bajarle un poquito. Le vamos a aplicar para que se vea. ¿Ya vieron? Y ahí está. ¿Ya vieron? Ya no se ve tan de color. Por ejemplo, ¿ya checaron? Se ve hasta un poquito mejor para el blanco y negro o en color se resaltan los puntos. ¿Ya checaron? Entonces, a los rasters también se le puede cambiar. Incluso, los rasters tienen un campo que se llama transparencia para que esté un poco opaco. ¿Ya vieron? Como lo hacemos en Word. ¿Se checaron? Eso es en relación a, pues en este caso, a la simbología. Se le pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, los puntos, clic derecho, propiedades. Se le puede cambiar en este caso las figuras, pero eso no. Eso vamos a ver en otro video. ¿Sale? Acá, por ejemplo, si les gusta este color, lo dan doble clic, por ejemplo, aquí en esta parte. Y ya le dicen, no, pues no quiero ese color. Quiero, por ejemplo, pues este anaranjadito. Por ejemplo, ya le doy a aceptar y ya se cambia. Aplicar, aceptar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se van cambiando los colores. Si no me gusta este, por ejemplo, este color, este... Como que en naranjita, pues ya lo voy cambiando. Y bueno, hay otras maneras también de color. Hay rampas de colores, por ejemplo, azules. Vean cómo está. Más tenue. Lo voy a aceptar para que vean. Y ahí va cambiando. Solo que, pues, en este caso, pues no se distingue mucho. Bueno, sí se distingue. Y ahí está. ¿Ya vieron? Entonces, este... Básicamente, es lo que se puede hacer con la simbología. ¿De acuerdo? Podemos cambiar otras que son, por ejemplo, por graduado. En este caso, igual en graduado, podemos agarrar, por ejemplo, el campo. Le vamos a clasificar. ¿Sí? Le vamos a aceptar. Y ahí está. ¿Sale? Entonces, recuerden que todo tiene que ver con la interpretación. ¿Sale? No toda... Es como en Excel. ¿Sí? No todos los gráficos sirven para todos los datos. El graduado lo utilizamos también cuando usamos imágenes o polígonos, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, hasta aquí, ¿alguna duda? Bien. En el otro video vamos a ver cómo aplicar la simbología, ¿sí? Por medio de expresiones. ¿De acuerdo? Por medio del diálogo de expresiones. Así se llama la ventana. ¿Sí? Y bueno, en bocas palabras... Y hay algo que se llama basado en reglas también. ¿Sale? Esta también nos podemos ir editando. Que es parte de lo que vamos a crear en el otro video. ¿Sale? Entonces, hasta aquí el video de simbología básica. ¡Gracias! ¡Gracias!